El rock y el roll también son problemas Habían padres sin trabajo Que no lograban encontrar Llegaban otros desde abajo Y el mar no lograba cruzar Buscaban su oportunidad No pagaban bolsas de basura En una isla tropical Prostituían criaturas Y el mar no lograba cruzar Buscaban su oportunidad Y en el peor de tus sueños 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 Quien entraba A su colegio a disparar Mujeres justas, lapidadas Sin suerte de pedir piedad Con mil historias que contar Y en el peor de tus sueños 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 ¡Muchas gracias!